Al interior del Consejo de Pasto, se llevó a cabo un debate de control político sobre cómo avanzan las obras del Parque de Rumipamba, considerado como uno de los proyectos estratégicos en el Plan de Desarrollo. Personalmente yo fui quien presentó la iniciativa para que este proyecto quedara incluido en el Plan de Desarrollo como uno de los proyectos estratégicos para nuestra ciudad. Así quedó contemplado y aquí están las actas en las que se demuestra que fuimos nosotros los de la iniciativa. ¿Por qué? Porque en el año 2011 fuimos quienes le propusimos al candidato a alcaldía y luego al alcalde, Harold Guerrero, la construcción de ese espacio de recuperación de equipamiento para la cultura de nuestra ciudad, la continuación del Parque de Rumipamba. Cuando se presentó esta iniciativa al Plan de Movilidad Avante, el diseño se planificaba así. Un equipamiento con mil parqueaderos, con locales comerciales para las artesanías, para nuestros artesanos de la ciudad, con una tarima natural que permitía hacer algunos eventos de carácter cultural en ese sector y crear un espacio cultural como lo tiene, por ejemplo, la Ciudad de México en la famosa Plaza Garibaldi, que pudiéramos encontrar allí a nuestros músicos de los tríos, a nuestros músicos mariachis, pero hoy la concepción que tiene el municipio es otra, considera ser un parque ambiental, así que vamos a mirar los alcances, cuál fue o mediante qué autorización el cambio a la concepción de este proyecto y ver cuáles son las consecuencias que pueda acarrear este tipo de decisiones y ver cómo va el avance al frente de la construcción de este parque. La Administración Municipal hizo una convocatoria para el diseño de esta obra, la cual al parecer presentaba cambios al modelo arquitectónico inicialmente presentado. La Administración Municipal